Bueno, Uli, partido difícil, quizás, no sé si coincides, uno de los partidos más difíciles que le tocó a Belgrano en esta parte del torneo, ¿no? Sí, sí, un partido muy complicado, un rival directo y bueno, tratamos de salir a ganar, de buscar la victoria, pero ellos tenían buen equipo y nos complicaron un poco, pero bueno, se demostró que el equipo tiene mucha actitud y que quiere salir a ganar en todas las canchas. La cara del equipo fue distinta, quizás, en el primer tiempo, donde no se generó mucho y ya en el segundo tiempo, donde tuvo dos o tres Belgrano como para ganarlo, aunque algunos compañeros tuyos también indican que se podría haber perdido también, ¿no? Sí, sí, obviamente, por ahí el primer tiempo el viento en contra nos frenaba un poco y después ya en el segundo tiempo nos pudimos acomodar un poco mejor, tratamos de salir a convertir un gol y bueno, ellos también crearon algunas situaciones, así que creo que el empate fue justo. Fue lo justo, digo, sabor a poco, en el sentido que Belgrano necesitaba los tres puntos para depender de sí mismo, pero todavía no está muerto, el Pirata queda una fecha más. Sí, nos queda una fecha, vamos a pelear hasta el último, vamos a tratar de conseguir la victoria en casa para ver si podemos meternos entre los dos primeros. Recién lo charlábamos, Belgrano debe ganar, pero también Barracas y también San Martín para asegurarse la clasificación. La última fecha, llegan los tres, muy jugado, ¿no? Sí, sí, obviamente, todavía tenemos chance y mientras tengamos chance la vamos a pelear, a ellos les quedan partidos complicados, así que vamos a tratar de ganar y después ver los otros partidos. ¿Te tocó entrar en un momento difícil del partido, no? Para jugar de tres con la salida de Willy, ¿cómo te sentiste vos? ¿Te vimos bien desde afuera? Bien, bien, los primeros minutos por ahí sufrí un poco, era una posición donde no juego mucho, algunos entrenamientos, pero nada más, nunca me había tocado en un partido oficial. Traté de dar lo mejor, de esforzarme por mis compañeros, también con la ayuda de los chicos que me dan mucha confianza, que me daban indicaciones, lo pude hacer muy bien y bueno, creo que el último me fui soltando un poco más. Pasó el otro día la última, pasó el otro día con Chicago, pasa hoy también que te toca entrar a vos, pardo hoy es figura, digo, los pibes del club demostrando que están a la altura, ¿no? Sí, sí, siempre tratamos de dar lo mejor, cada uno sabe todo lo que le peleó desde muy chico, que estamos todos acá en el club, nuestro sueño siempre fue jugar en primero y bueno, ahora que nos están dando la oportunidad, la aprovechamos al máximo y demostramos que estamos para jugar. Uli, ahora sí la última, a todo o nada, la última semana para ver si finalmente se clasifica. Sí, sí, vamos a tratar de ganar, ese es el objetivo y bueno, vamos a dar todo, vamos a trabajar durante la semana para hacer un buen partido. Gracias Uli. Gracias a vos.